Con la intención de liberar la Escuela Secundaria Moisés Ainsgarza, personal de la Secretaría de Educación en el Estado acudieron al plantel a los cuales no se les permitió la entrada por los maestros Jorge Arturo Nieto Campos y Mario Hernán Quiroz Aguirre. Dichos maestros están apoyados por un grupo de padres de familia, a quienes a simple vista se nota que no les preocupa la educación, sino sus intereses personales y no la solución al problema para que los más de 750 alumnos continúen con sus clases. Acudieron el director del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, Antonio Villaseñor, y el director de Escuelas Secundarias Federales en el Estado, José de Jesús Acostaínda, a quienes de manera grosera no se les permitió la entrada al plantel. Al no ver respuesta positiva por parte de los profesores, se retiraron del lugar llevándose los reportes correspondientes a las oficinas de la Secretaría de Educación, quienes además les recomendaron al director Hugo Armando Maciel Villaseñor, así como a más de 20 docentes no presentarse durante esta semana a la escuela. Además, se comprometieron que la Secretaría de Educación solucionará este problema en los próximos días, donde llevarán la investigación que se tiene. Con información de Paola Calderón Saldaña, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!